Capítulo 11. El poder en el mercado. El hombre tiene libertad de elección, sin la cual no habría sentido del deber o de la responsabilidad. La elección final, en realidad, es si nos alineamos con el campo atractor de alta energía o el campo de baja energía. Los mismos patrones atractores débiles que han derrumbado gobiernos, movimientos sociales y civilizaciones enteras, a menudo también destruyen organizaciones y carreras. Uno hace sus elecciones y luego asume las consecuencias. En ninguna parte estas consecuencias son visibles de manera tan dramática como en el dominio de los negocios. Y sin embargo, esta es un área en donde el fracaso puede ser fácilmente calibrado, ya sea en un producto, compañía o empleado. En nuestra investigación, las diferencias entre negocios que han fracasado y negocios que han tenido éxito han sido tan marcadas que puede esperarse una excelente exactitud en las predicciones. Demasiado a menudo, el comprador, entre comillas, que puede ser un elector, un inversionista o un buscador de la verdad, así como un cliente es capturado por el atractivo de un patrón imitante que en la superficie aparece como un patrón atractor de alta energía. Las personas se deslumbran por el estilo superficial y las presentaciones hábiles, como aquellos inversionistas ingenuos que compraron recientemente plata solo para darse cuenta que todo el mercado de ese activo había sido manipulado. Nuestros célebres fiascos de ahorros y préstamos y sus perpetradores hubieran podido ser fácilmente identificados mucho antes de que los escándalos salieran a la superficie. Desastres similares podrían ser evitados simplemente examinando si el propósito de un negocio está asociado con un patrón atractor de alta o baja energía. Esta identificación puede volverse casi instintiva una vez que uno llega a comprender la diferencia entre el funcionamiento de la fuerza y el del poder en el comercio. La eficiencia puede salir cara. Sam Walton, fundador de Walmart, brindó un modelo de cómo el poder viene de la alienación con los patrones atractores de alta energía. El ABC que él concibió ha resultado en el A, por ende B, por ende C, que es el coloso Walmart de rápido crecimiento. Los principios básicos involucrados en su método están explicados en el libro Sam Walton de Vanny Trimble. En los pasillos de muchas de las tiendas gigantes de hoy en día, parecería que no hay empleados disponibles en lo absoluto. La indiferencia total hacia las necesidades del cliente es impactante. Los empleados de Walmart, en contraste, están entrenados para ser complacientes, cálidos y dinámicos, para reflejar un campo de energía humana en su lugar de trabajo. Sus empleos tienen sentido y valor porque están alineados con el servicio, un compromiso al apoyo de la vida y de los valores humanos. Todas las tiendas de Walmart tienen un área en donde usted puede descansar y decidir lo que quiere comprar. Tal disposición del espacio para satisfacer las necesidades humanas más simples, nunca pasaría el escrutinio de los cálculos de la administración científica desde el punto de vista de ventas brutas por pie cuadrado. Pero tal técnica de eficiencia, entre comillas, ha descartado la compasión humana, así como la lealtad al mercado de millones de clientes. Las computadoras no sienten, pero si se advirtiera que los sentimientos determinan las compras, una mayor atención le sería otorgada a los sentimientos dentro del mercado. Un factor comercial de gran importancia, pero a menudo ignorado, es el sentimiento de los empleados considerados como familia dentro de la compañía, favoreciendo de esta manera su lealtad a la organización. Esta es una cualidad muy destacable en las compañías exitosas. Los empleados que se sienten queridos y apoyados, son aquellos que sonríen genuinamente a los clientes. Otra característica de este tipo de ambiente, es la baja rotación de empleados, lo que no ocurre en las compañías que mantienen un trato distante e impersonal, donde hay cambios de empleados con frecuencia. La escasez de empleados es siempre una expresión de un patrón atractor de baja energía. El análisis del factor crítico de una gran cadena de farmacias de descuentos que acaba de declararse en bancarrota, reveló que los pocos dólares que se ahorraban por no tener empleados adicionales en las cajas, les costaba con frecuencia incontables miles de dólares en ventas, tal miopía es común en los negocios dominados por campos de baja energía. Para tener éxito, es necesario adoptar y funcionar con base en los principios que producen el éxito. En este caso, no se trata solo de imitar a las personas exitosas, pues para hacer realmente lo que ellos hacen, se requiere algo más. Las compañías que han imitado algunas de las características de Walmart, con la esperanza de recuperar su participación en el mercado, no han logrado el éxito porque tan solo imitaban el A, por ende B, por ende C, en lugar de alinearse con el ABC, de donde estas características emanaban. Nuestra investigación sobre los patrones atractores se relaciona muy de cerca con las conclusiones a las que llegaron Thomas Peters y Robert Waterman en su libro En busca de la excelencia, el cual es un análisis detallado de varios grandes negocios. Ellos llegaron a la conclusión de que las compañías exitosas eran aquellas que tenían corazón, entre comillas, contrariamente a las compañías gobernadas estrictamente por el hemisferio izquierdo del cerebro y manejadas científicamente. Al leer ese estudio, uno no puede evitar sentirse impresionado por la incompetencia de muchos procedimientos de encuestas de mercado. Los estadísticos simplemente no saben qué preguntas formular. Además de contar los millones que una compañía gana, los analistas podrían más bien evaluar los múltiples millones que ellos no logran ganar. Un ejemplo aplicable es la decadencia del mercado estadounidense de automóviles. Uno podría pensar que teniendo en cuenta el éxito del Rolls-Royce o del escarabajo Volkswagen, sería aparente que unirse a un concepto filosófico de obsolescencia planificada, en lugar de mantener una calidad perdurable, demuestra un burdo error de cálculo. Nuestras investigaciones indicaban desde hace años, que al seguir los patrones atractores de alta energía que ya hemos identificado, Detroit podía reclamar el mercado automovilístico. Se requiere una verdadera innovación artística para capturar la imaginación del público, y la calidad perdurable debe suplantar la eficiencia, al subir cada vez más el precio de los automóviles nuevos. Sensatamente, no muchos estadounidenses se sienten felices de desembolsar tales sumas, con el conocimiento justo de que la inversión se perdería a corto plazo. Obviamente, lo que pierde el carro que se deprecia no es real, es el valor innato. El precio exagerado del atractivo y de la novedad no refleja ningún valor real. Después de todo, la gente paga gustosamente 50 mil dólares o más por un Rolls-Royce usado, sabiendo que después de 20 años, todavía será clásico en su estilo y mecánicamente sólido, con un alto valor de reventa. Nuestra investigación indica que los estadounidenses pagarían voluntariamente precios muy altos si el valor intrínseco fuera equivalente al precio de compra, de manera que pudieran proteger su inversión, además de que los autos funcionen bien y mantengan su valor por largo tiempo, idealmente toda la vida. Por ejemplo, un automóvil modular en el cual artículos tales como el motor y el tren de tracción pudieran ser removidos y reemplazados fácilmente, con garantía de por vida. Sería un triunfo definitivo. La investigación de atractores nos dice que los clientes están dispuestos a pagar por calidad y que los productos buenos podrían venderse por sí mismos sin necesidad de hábiles trucos publicitarios. Como la integridad y la excelencia están alineadas con el poder, hablan por sí mismas. Una de las aplicaciones más sencillas y provechosas del análisis del factor crítico es el campo de la publicidad. El uso de la técnica sencilla de kinesiología que hemos descrito puede revelar instantáneamente si una campaña de publicidad o un comercial dados son débiles o fuertes. Las compañías pagan sumas enormes para lograr llegar a las audiencias más grandes, pero esta estrategia puede tener un efecto contraproducente cuando un comercial que ha sido visto extensamente hace que las personas se debiliten y dañen la imagen de la compañía. Un aviso que fortalezca a las personas siempre va a producir un sentimiento positivo acerca del producto. De igual manera, los publicistas que compran tiempo durante programas de televisión que debilitan a las personas encontrarán que su producto se asocia inconscientemente con estos sentimientos negativos. Al analizar un comercial en detalle, uno puede averiguar los elementos que tienen un efecto debilitador y negativo, como por ejemplo, la voz del anunciante, las posturas de un actor, o el uso de ciertas palabras, conceptos o símbolos. Que algunas compañías produzcan repetidamente comerciales de mal gusto y hasta bochornosos reflejan los campos atractores bajos prevalecientes en sus departamentos de publicidad y mercadeo. Más allá del mundo superficial del comercio, la sociedad ofrece numerosos tipos de negocios en donde la satisfacción de las necesidades humanas es buscada, traficada, robada, coaccionada y negada. Es una sencilla realidad de la vida el hecho de que la satisfacción de las necesidades conlleva la complacencia. Por otro lado, la frustración engendra violencia, crimen y trastornos emocionales. Si la tarea de las instituciones gubernamentales estuviera alineada para soportar la satisfacción de las necesidades humanas, en lugar del montaje de campañas moralistas y radicales para desarraigar los problemas sociales, entre comillas, estas instituciones podrían convertirse en fuerzas poderosas para el mejoramiento humano. Los campos perceptuales están limitados por los patrones atractores que están asociados con ellos. Esto significa que la capacidad de reconocer los factores significativos en una situación dada está limitada por el contexto que surge del nivel de conciencia del observador. El motivo del espectador determina automáticamente lo que se ve. La causalidad es, por lo tanto, atribuida a factores que son, de hecho, una función de los prejuicios del observador y no son, en absoluto, instrumentales en la situación por sí misma. El concepto de ética situacional, entre comillas, nos dice que la conducta correcta o incorrecta no puede ser determinada sin referencia al contexto. Como cada factor condicionante colorea el cuadro, los tonos de gris son presentados y alteran el significado del escenario en conjunto. Un indicativo de un campo atractor de baja energía es una lucha de contrarios, mientras que el poder siempre da como resultado una solución ganadora para todos. La fuerza produce situaciones de pérdida y ganancia. La lucha consecuente indica que todavía no se ha encontrado la solución correcta. Así como cuando la argumentación de los intereses de un grupo viola los de otro grupo o los derechos del acusado entran en conflicto con aquellos de la víctima. La manera de obrar astutamente para encontrar una solución en un campo atractor de alta energía es buscar la respuesta que logre que todo el mundo quede feliz y que aún así sea factible. Tales soluciones implican el uso de la tolerancia del hemisferio derecho del cerebro así como el juicio crítico del hemisferio izquierdo. Un principio básico tiene el poder de resolver los problemas en el mundo de los negocios. Apoyar la solución en lugar de atacar las causas probables. El ataque mismo es inherentemente un patrón atractor muy débil. 150 Conduciendo a la intimidación a través del miedo la coerción y eventualmente la corrupción moral. El escuadrón policial del vicio entre comillas se convierte en eso exactamente transformando las calles de la ciudad en junglas del crimen. El examen objetivo revela que los problemas sociales entre comillas más intratables parecen irresolubles debido a la persistencia en sensibilizar o infantilizar la moral. Ninguna de estas posiciones está basada en la verdad y por lo tanto todos los enfoques que procedan de ellas son débiles. La falsedad nos debilita. Actuar desde posiciones falsas resulta típicamente en el uso de la fuerza. La fuerza es el sustituto universal de la verdad. Las armas y las cachiporras son evidencia de debilidad. La necesidad de controlar a los demás deriva de la carencia de poder así como la vanidad deriva de la carencia de autoestima. El castigo es una forma de violencia un sustituto ineficaz para el poder. Cuando como en nuestra sociedad el castigo raramente corrige el crimen difícilmente puede ser eficaz el castigo está basado en la venganza en el nivel de energía de 150. Apoyar la solución de las necesidades humanas por otro lado crea una resolución sin costos que trae serenidad atacar artificialmente el problema entre comillas creado es siempre costoso además de que criminaliza a la sociedad. Solamente los inmaduros proceden de la suposición de que la conducta humana puede explicarse desde el punto de vista de blanco o negro. Negar las necesidades biológicas básicas y las urgencias instintivas es inútil. Bloquear las salidas sexuales normales resulta en la creación de salidas sexuales anormales. Las soluciones que tienen poder son aquellas que están basadas de forma realista en la aceptación. 350 en lugar de la censura 150 el nivel de la ira. En Amsterdam una sección de la ciudad está diseñada tradicionalmente como un distrito de luces rojas tranquilo y sereno con una atmósfera pastoril donde sus calles son seguras. En Buenos Aires parte de los parques están designados para los amantes. La policía patrulla estas áreas para proteger un lugar la policía patrulla estas áreas para proteger en lugar de asediar y todo es pacífico. Otro ejemplo es la incapacidad previamente citada de nuestro gobierno de resolver el problema del uso de las drogas. De nuevo el error está en observar el problema de manera moralista y actuar usando la fuerza en un papel disciplinario. El error crítico original fue el fracaso en diferenciar las drogas fuertes de las suaves. Las drogas fuertes narcóticos son adictivas, tienen efectos severos por la falta de ellas y han sido tradicionalmente asociadas con el crimen. Las drogas suaves recreativas no son adictivas, su falta no tiene efectos y usualmente son manipuladas inicialmente por principiantes. Al criminalizar las drogas suaves el gobierno creó un nuevo sindicato criminal con un campo de acción acaudalado e internacional. La escasez de material recreativo relativamente inofensivo en las calles fue suplida rápidamente con los mercaderes de drogas fuertes y la cultura pacífica y en gran parte inofensiva de la droga se convirtió en criminal y viciosa. Las soluciones victoriosas están basadas en el poderoso principio de que la resolución ocurre fomentando lo positivo y no atacando lo negativo. La recuperación del alcoholismo no puede ser lograda luchando la embriaguez sino más bien escogiendo la sobriedad. La guerra para acabar todas las guerras entre comillas no logró tal cosa pero tampoco hubiera podido hacerlo. Las guerras incluyendo las guerras contra el vicio entre comillas o las drogas entre comillas o cualquiera otra necesidad humana con la cual usualmente se trafica en el gran mercado del comercio encubierto que yace bajo el comercio convencional solo puede ganarse optando por la paz. comercio comercio Gracias por ver el video